Bueno, que es un tema muy delicado, que se está trabajando mucho, que los otros días participamos de un acto donde ustedes saben que se creó la policía antinarcótico y bueno, se está equipando esa policía, se está trabajando en consecuencia, hay un grupo importante, próximamente vamos a abrir una delegación en nuestro departamento, se va a abrir una en cada lugar del departamento, estamos trabajando en eso y bueno, creo que es un tema que tiene un montón de condimentos, un montón de acciones que se pueden llevar adelante, hay algunos proyectos interesantes para llevar adelante, algunos me los están acercando, otros estamos estudiando, en realidad más que las drogas, la comisión tiene que ver no solo con la droga en particular, sino con las adicciones, entonces ahí tenemos el alcohol, tenemos un montón de cosas y yo creo que por ahí se comienza, pero fundamentalmente creo que la responsabilidad y el contexto tiene que ver con la casa, es fundamental eso y en ese sentido creo que tenemos que trabajar todos desde el lugar que nos corresponda, en lo que podamos, nosotros legislando lo que sea oportuno y necesario para llevar adelante las políticas en ese sentido. Roberto, ha habido un anuncio importante también en el marco de la legislatura, que es la obra del tendido eléctrico hacia Villa Budó, lo que es una obra muy esperada, por la cual también habían realizado las gestiones correspondientes. Sí, esa obra se va a hacer, está prevista el año que viene iniciar la licitación, también estamos trabajando a ver si podemos hacer Villa Valeria, el cruce de la 35, lo comenzamos a trabajar hace muy poquito, estamos trabajando con la cooperativa, también se va a llevar electricidad a la Escuela La Colorada, estamos trabajando también en ese proyecto para que pueda llegar ahí también energía eléctrica, más allá de que ahora ya le han reparado las pantallas, pero bueno, sabemos que por ahí se roban, se rompen, no es lo mismo, así que bueno, en ese sentido estamos trabajando, ya que tocaste el tema de energía, sé que hay mucho por hacer, pero la idea es en el plan de obra de la provincia poder incorporar esta obra para que en el futuro estén contempladas. Y algo que es muy importante, que yo creo que se va a dar, y que bueno, próximamente, no sé la fecha, cuándo, pero es muy probable que el gobernador electo viaje a China, uno de los temas que va a llevar son la financiación de los gasoductos, y un tema que nos va a poner en una situación distinta a todas las regiones de la provincia, porque no es solo el sur que no tiene gas, hay muchísimas localidades del este, del oeste, del norte, que no tienen gas, y yo creo que a esta altura no tendría que ser así, pero bueno, nunca se pensó en una estrategia de desarrollo, yo creo que estos gasoductos nos van a cambiar del perfil de la región, y nos va a poner en condiciones de mejor oportunidad, ¿no es cierto?, para trabajar y para que se desarrolle sobre todo el sector agroindustrial.